Luego de rendir su segundo informe de gobierno ante los mazapilenses y bien acompañado por José Luis de la Peña Alonso, secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial del Estado de Zacatecas y representante personal del gobernador David Monreal Ávila, Mario Macías Zúñiga, presidente municipal de Mazapil, se dijo alegre y muy satisfecho por este segundo año de resultados. Asimismo, aprovechó para destocar los importantes avances realizados en materia de agua potable e infraestructura en las comunidades de su municipio. Así es, bueno, primero agradecer a ustedes, a toda la gente que nos acompañó a escuchar, a ver, a constatar nuestro segundo año de resultados, en el cual pues estoy satisfecho, estoy contento, alegre, porque nos sentimos respaldados, pero sobre todo el respaldo, el trabajo, el trabajo que se ha realizado, como lo comentamos, que las palabras se las lleva el viento, pero los hechos, las acciones se quedan y se quedan para siempre. Bueno, las obras más importantes estuvimos trabajando en lo que es infraestructura, infraestructura en pavimentaciones, en banquetas, en estampado con concreto cemento hidráulico, también con techos, con canchas de usos múltiples y sobre todo lo del agua. La agua es la perforación de pozos, lo que es el equipamiento, la gestión y aparte la extracción que gracias a Dios, en la gran mayoría pues salió y salió positivamente. Tras agradecer públicamente el constante apoyo de su familia y en presencia de importantes líderes sindicales, destacados dirigentes políticos, legisladores locales, así como de los alcaldes de Concepción de Loro y Villa de Cos, Mario Macías recordó que desde principios de este año se cumplió con el compromiso de erradicar el desabasto de agua en la cabecera municipal, problema histórico de esta región de Zacatecas. Gracias a Dios principalmente, eso lo solucionamos a principios del año, haciendo convenio también con la minera, para que también pusiera su granito lo que le tocaba a través del ejido y nosotros, nosotros que ya lo teníamos presupuestado, ya teníamos su ubicación, teníamos el estudio y bueno, tenemos el abasto suficiente ahorita, no se ha batallado, al contrario, hemos pedido a todos los habitantes de la cabecera de que cuiden, de que cuiden lo que no tenían, el vital líquido, porque no lo tenemos, estamos criticando, lo tenemos y no lo cuidamos, entonces yo creo y es justo y les pedimos la concientización y comprensión para toda nuestra gente, estamos cumpliendo lo del agua. Al cuestionarle sobre si consideraba haber cumplido con las metas en este segundo año de labores, el municipio aseguró que inclusive se rebasaron en diferentes obras, acciones y programas. Yo creo que sí, se ha cumplido y se rebasó, se ha rebasado en diferentes acciones, diferentes obras, en diferentes programas a madres solteras, a personas con discapacidad, a personas adultas, entre otras también en apoyos sociales, mejoramiento de vivienda, apoyos invernales, entonces para jóvenes adultos y también para los niños, siempre se festejó el día del niño, día día de la madre, día del maestro, día del padre, entonces día del estudiante, entonces hemos cubierto y lo seguiremos haciendo con mayor razón. Otro de los temas abordados por el primer edil del municipio fueron algunas de las obras que ya están listas para inaugurar, así como de las que se tienen programadas a realizarse en este último año de labores. Nosotros ya estamos por inaugurar algunas obras, por ejemplo, algunos techumbres, canchas de usos múltiples, también lo que es en lo del drenaje, lo del drenaje y también lo del vital líquido, este, que ya tuvimos el saqueo de agua buena, oportuna, en diferentes comunidades, entonces estamos trabajando, vamos a redoblar el paso, el esfuerzo y creo que vamos a dar mejores resultados de lo que esperamos. Finalmente, Mario Macías reconoció a su familia como el pilar y motor que lo impulsa a seguir cumpliéndole la ciudadanía, al tiempo que consideró que contando con una familia unida las cosas son más fáciles. Es el pilar, es el motor, es la base que me impulsa a seguir trabajando, es mi fuerza y también trabajo para ellos, entonces creo que una familia unida se fortalece y estando fortalecidos, unidos, las cosas son más fáciles, las cosas se hacen con un mayor razonamiento y también gracias a ellos que me dan sus opiniones, sugerencias y sobre todo esa experiencia que tienen, basta en todos los sentidos. Vamos a agradecerles a ustedes, a toda nuestra gente que nos acompañó en este segundo informe de gobierno, creo que continúa una nueva página en este libro de la vida y en el cual vamos a seguir trabajando con todas las ganas, todo el esfuerzo, sobre todo con el cariño para Mazapil. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok y recuerda, si ocurre en tu municipio, está en Ips.